Me gusta Me gusta Que me beses Me gusta Tus caricias eres mi palpitar Me gusta Tu sonrisa Me gusta Tu silencio Me gusta Tu boquita eres mi palpitar Pero te quiero solo mío, que no se entere nadie más Pero me gustas vida mía, tú eres toda mi verdad Pero te quiero solo mío, que no se entere nadie más Pero me gustas vida mía, tú eres toda mi verdad Como me gustas, me vacinas Te quiero solo mío, que no se entere nadie más Pero te quiero solo mío, que no se entere nadie más De ti me gustas De ti me gustas De ti me gustas De ti me gustas Y tu forma de mirar Me gusta cuando callas y me sabes besar Me gusta Que me dimes Me gusta Que me beses Me gusta Tus caricias eres mi palpitar Me gusta Tu sonrisa Me gusta Tu silencio Me gusta Tu boquita eres mi palpitar Pero te quiero solo mío, que no se entere nadie más Pero me gustas Vida mía, tú eres toda mi verdad Pero te quiero solo mío, que no se entere nadie más Pero me gustas Vida mía, tú eres toda mi verdad De ti me gusta 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 Gracias por ver el video